Mira si, para activar el flujo de oxígeno ¿Qué es lo que hay en la calle? Tentamos que mirar como europeos, como culturales como europeos Porque, ¿veis? Todas estas personas, tener dinero nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y a Molly Y a Molly Porque, como ustedes saben, todo el año 90 1 peso es un dólar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!